Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida desde las hermosas playas de Huatulco. El día de hoy me encuentro en el Hotel Villablanca con los chefs del lugar, que son David Fajardo y Carlos Camacho, que nos van a cocinar el día de hoy. Bienvenida, Pati. El día de hoy vamos a cocinar un dorado en plátano mango, algo muy típico de la cosa de Oaxaca. De segundo plato, ¿qué tenemos, Carlos? Bienvenida, Pati, a tu casa Villablanca. Hoy vamos a cocinar los tacos Villablanca. Son a base de pescado ahumado, pulpo y camarón. No se lo pueden perder porque sabe que comenzamos. Oye, amigos, nos toca receta aquí junto a la playita, a un lado de la alberca. Bastante calor. ¿Qué vamos a hacer de la receta? Bueno, Pati, vamos a hacer un filete de dorado en salsa de plátano mango. ¿Qué te parece si comenzamos y me vas explicando qué es lo que necesitamos? Porque si primeramente necesitamos una lonja de dorado fresca, ya previamente quitada la piel, vamos a marinar con un poquito de pimienta, sal y aquí viene el secreto, un poquito de vino blanco para que no se pegue en ese sartén. ¿Hay que dejarlo marinar previamente o al momento de preparar la receta hay que hacerlo? Pues, como el pescado es fresco, mientras menos lo tengamos en refrigeración es mucho mejor. Claro. ¿No? Y me puedes ayudar a prender el... Claro que sí. Tú dime, yo te ayudo con mucho gusto. Tantito aceite de olivo para prender a precalentar. Yo no recomiendo poner limón en el marisco porque pierde su sabor, ¿no? Vamos a comer de lo más natural posible y, como yo le llamo, ¿no? Un festival de colores y sabores. Así es. Y esta es receta típica de la casa de Villablanca. Es de acá de Resabran, de Villablanca. Así es. Para que se caliente tantito. Vamos a poner a sellar este pescado. Escuche nada más. Y se cocina rápido también, ¿no? Un pollito de 10 minutos aproximadamente. Se cuece esto. Escuche nada más. Escuche. Escuche por aquí. Mientras tanto, preparamos la guarnición, ¿te parece? Sí. Bueno, vamos a necesitar unos hongos. Jugando con los colores y con los sabores. Así es. A ver, una cebollita para hacer la cama de este pescado. Ponemos la basura por aquí. Ya en otra ocasión hemos estado aquí en el Hotel Villablanca y siempre nos gusta cuando venimos aquí probar el sazón de casa. Sí, la verdad, uno de los, digamos, mandamientos que tenemos en la cocina es trabajar con lo más fresco posible para satisfacer a nuestros clientes. Tenemos esto por aquí. Sí. Y vamos a esperar. ¿Esto cuánto tiempo tiene que estar? Aproximadamente unos 10 minutos más o menos. Recordemos que el pescado tiene que estar cocido. Es uno de los alimentos por manejo higiénico de alimentos que tiene que estar cocido para no crear enfermedades. Pues, ¿qué te parece si esperamos tantito en lo que se termina de dorar para que nuestros amigos continúen viendo cómo se desarrolla la receta? Miren qué bonito color ya tomó nuestro pescado. Sí, el jugo es lo que más sabor le da al pescado. ¿Le incorporaste hace ratito algo? ¿Qué era? Un poquito de vino, ¿no? Para que el vapor, pues, haga el cocimiento de la lonja. Ok. Vamos a ponerlo tantito por aquí. Mientras tanto, yo voy a hacer la... Una sartén, por favor. Qué amable, gracias. ¿Este huevo quiere ser uno más grande? No, está bien así. Tantito de aceite de olivo para hacer la cama de este pilete de pescado, que son hongos y cebolla. Lo ponemos aquí tantito. Ah, mira, sí le sale bien. Sí, me sale. Un poquito de pimienta. A mí me encanta cocinar con pimienta, eso le da muy buen buque. Un poquito de sal. Esperamos a que los aceitone. Posteriormente, vamos a hacer la salsa de mango, que es lo que le da el sabor a este filete de pescado. ¿Cómo preparaste? ¿Nada más es pulpa de mango? Es pulpa de mango. Por lo general se hace con mango natural, pero en el momento no contamos, no es temporada de mango. Tenemos que improvisar con lo que es mango de amigas, ¿no? Ah, pues, es una buena sugerencia, ¿no? Si no lo tienes de temporada, lo puedes hacer de la tarde. Lo encontramos todo el año y da un poco mejor de sabor, está menos ácido que el natural. Aceite de olivo para hacer la salsa. Un poquito de ajo, a mí me encanta el olor del ajo. Hay mucha gente que no le gusta, pero la verdad... Eso le da muy buen sabor. Es el secreto de la cocina, ¿no? Siempre le da muy buen sabor a la cocina, ¿no? Tú ya lo tenías previamente picadito. Sí, ya picadito para agilizar más. Te comento que la línea de servicio, pues, tenemos que tener agilizados los ingredientes para que espere lo menos posible el comensal. Así es, ustedes llegan desde muy temprano y empiezan a picar, a distribuir, a pesar, todo. Es correcto. Para que cuando lleguen los comensales, pues, ustedes ya tienen todo y empiezan a armar. Así es. Y ya queda todo listo. Ya huele el ajo. Vamos a poner la taza, así ya. Sí, ya está. ¿Qué tal? ¿Así o no? Sí. Uy, qué bien, ¿no? ¿Verdad? Sazonamos con un poquito de pimienta nada más. Ajá. Un poquito de sal. Y un poquito de vino blanco para darle... Y procedemos al montaje del plato, ¿te parece? Ajá. ¿Esto más o menos cuánto tiempo tiene que sazonarse? Unos minutos nada más. Con dos es suficiente, nada más que se reduzca. Aquí tenemos el plato. Hacemos esto por aquí. Y vamos a empezar. Tenemos arroz. Que pueden hacer en casa con tomate, con verduras, como usted guste. Ajá. Ponemos una cama de arroz. Aquí tenemos unos vegetales al vapor. ¿Qué pueden ser al gusto o necesariamente tienen que ser estos? Puede ser de sabor, un poquito de ajo, un poquito de aceite de ajo anjolí, quedan geniales. Ajá. La verdad, la cocina es infinita para crear, ¿no? Aquí. Vamos a poner la camita de hongos. Muy abundante el platillo. Sí, la verdad, sí. También en sabor, ¿eh? Déjame decirte que también en sabor. Bueno, pues vamos a tener que comprobar si es cierto que el sabor queda muy bueno. Aquí está. Ajá. Y ahorita vamos a poner lo que es el plátano. Esta me decías que es una de las recetas que también más piden aquí en Hotel Villablanca. Es correcto. ¿De dónde eres, David? Yo soy orgullosamente yucateco. Soy sureño del sur de ahí de Yucatán. Muy bien. ¿No? Aquí tenemos esto. Vamos a darle color a este platillo de esta manera. Ponemos un poco de salsa de mango. Esto ya lo podemos apagar, ¿sí? Sí, ya está. Ajá. Gracias. ¿Le falta el queso todavía? Ponemos el queso y le damos el toque nada más. Esto se tiene que poner caliente para que también derrita un poco. Este se combina con el sabor del plátano, el mango y todo esto va a ayudar a que quede nuestro platillo con un sabor de explosiones, de texturas. ¿De qué más, David? De sabores y colores, por supuesto. De sabores. ¿Qué tipo de cocina te gusta más a ti? Pues a mí me apasiona mucho la cocina del mar, la cocina italiana y sobre todo la cocina de mi tierra que es de Yucatán. ¿Qué haces de Yucatán, David? La cochinita pebir, el pochuf, el queso relleno. Nos tendrás que hacer para la próxima una receta del estado de allá de... De Yucatán. De Yucatán. ¿No? ¿Cuánto tiempo tienes ya aquí en Huacuco? Apenas voy llegando, llevo un mes apenas. Pues miren, qué buena manera de comenzar aquí con David. Muchas gracias por habernos compartido la receta. Gracias a ti, Pati, por la invitación. Y a probar ahorita, ¿no? Ahorita vamos a probar. Y yo, amigos, los invito para que no se vayan. Todavía tenemos una receta más con el chef Carlos para que ustedes también la puedan disfrutar. Así es que no se vayan. Continúo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!